Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy Pachamama. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Hoy vuelvo en complaza tu camino, juntando el eco de jordillinos. Traigo las leyes de los amores, antigua raza y rostros de cobre. Traigo la luna con su rocío, traigo palabras con el sonido y luz. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy la noche, la mañana, yo soy el fuego, fuego en la oscuridad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Yo soy el cielo, la inmensidad, yo soy la tierra, madre de la eternidad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto, viento de la libertad. Soy Pachamama, soy tu verdad, yo soy el canto.